Este sitio es un sitio inclusivo, es un sitio que invita a la oportunidad y además a la música. Y la música es un gran medio para fortalecer las personas y hacer que vean que tienen oportunidades y puedan realizar un cambio de vida. Mira, la música es algo que ayuda en todos los aspectos de la vida, porque la música es algo que te entretiene, la música es algo que te concentra, la música es algo que te hace desahogarte cuando tienes cosas para sacar y no sabes cómo sacarlas. Y nosotros la hemos tomado como un pretexto para que ellos olviden el tema del consumo, olviden los problemas. La música es una herramienta maravillosa para que la gente adquiera muchas habilidades y sobre todo que les ayuda un montón a ganar confianza en sí mismos. Cuando la música es una cuestión de todos, entonces como es una cuestión de todos y todos somos iguales, la música nos ayuda a integrarlos a la sociedad y a generarles a ellos una confianza para que puedan salir a tener trabajo y a adquirir otras habilidades que tienen todos los adultos.